Jordi Alba pide en falta, el gol sube al marcador, el partido está igualado 1-1. Para mí no hay falta, para mí no hay falta, para mí es Jordi Alba quien termina de posicionar la pelota dentro de su arco en un intento de despeje. Es más, me parece que Jordi llega a un punto en el que duda si tocarla o no tocarla.